El hijo ya no tiene deberes dentro de la familia, sino que solo tiene derechos. Y uno de esos derechos es recibir todo tipo de auxilio de parte de los padres. Entonces los padres se han puesto en el lugar del proveedor de todos los deseos del hijo. A esto se suma el hecho de que la publicidad, el sistema capitalista en general, ha convertido al hijo también en un nicho de mercado. Y al convertirlo en un nicho de mercado lo ha llenado de deseos de objetos que no necesariamente necesita. Pero los padres están cada vez más forzados, a veces convencidos, de que estos objetos lo van a ayudar a desarrollarse mejor. Hay muchísima presión sobre los padres para llenar a estos hijos de estos objetos que los van a hacer más competitivos dentro de la sociedad. Otro de los lemas del capitalismo. ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias.